Muy bien, que lindo que es volver, que lindo que es volver, tenés muchas ganas de estar al aire acá. Hay que poner un locutorio y dejarse de joder acá, por favor. Para que, esto de tener un canal. Locutorio y listo, ya está. Pero mientras sea con salud. Eso es lo importante, salud. Salud, señor Matías Sáez, salud. Me brinda con la... ¿Con qué quiere con la otra? Pero me estoy remangando. ¿Cómo lo extrañé? Agusté un poco, pero a Bebu, que está ahí del otro lado. ¿Pueden mostrar su mano, Bebu, por favor? A ver, Bebu. Ahí está, eh, nuestro camarógrafo Bebu. A Charly acá también, que lo tengo acá. Hola, Charly, antes yo lo tenía que hacer. Deme la mano. Ah, te me fuiste lejos, Charly. Le puedo tocar la mano. Y mira, Lujo, usted toque lo de Lujo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida, Lujo. Es una cosa que al final del programa... Porque cuando trabajamos, trabajamos. Pero cuando tomamos cerveza, somos locos. Es una cosa impresionante, Claudio. Hemos tenido un programón hoy, eh. Ay, bien arriba casi no sale al aire. Pero salimos al aire y estamos felices y contentos de estar con todos ustedes. Habla por vos. Bueno. Bueno, señor Matías Sáez, ha pasado muchas cosas en este verano. Sí, la verdad que sí. Y nosotros no habíamos estado a permiso. Me voy a correr un poquito porque me veo muy cerca y no me gusta. Se intimida. Me cortó el pelo y me quedó medio feo. Bueno, lo importante es que... Es lo de menos. ...hemos estado al aire y mucha gente se ha preguntado... ¿Qué pasó? ¿Qué perlitas han pasado en estos meses que no estuvieron estos chicos al aire? Mucha gente se lo preguntó. Sí, es lo mismo que... Han hecho foros. Vamos a hacer el momento Nico Repeto, en este caso, como cuando... Nico Repeto en su momento, ¿se acuerda, señora? Que se fue, ¿cuántos años? A España volvió después de la crisis del 2001 y vino a mostrarnos lo que nos había pasado a nosotros acá. Sí, tenía una denuncia por acoso en Brasil, Nico. Sé que leí alguna vez en internet. No sé que sea la mentira, pero bueno. Bueno, te vamos a mostrar las perlitas de este verano. Las perlitas de los muchachos de Cambiemos de este verano. No han dejado... Creo que hemos coincidido en el top, ¿no? El 3, el 2 y el 1. Y el 1 creo que es... Es una cosa increíble. Me parece que está bueno. Para alquilar balcones. Sí. Sí, sobre alquilarlos. Bueno, vamos a la primera perlita que le pertenece a Mauricio. Mauricio se juntó con Putin. Yo podría decir, hablaron de armamento. Sí. Hablaron de política internacional. Hablaron de financiar la deuda. Hablaron de decir... Lo que hablan dos presidentes importantes. El de Rusia y el de Argentina. Dijeron, bueno, a ver, Mauricio, ¿quién va a pagar la deuda externa que está sacando? ¿Qué sé yo? ¿Lo pagará Néstor Iván? ¿Qué sea quien lo va a pagar? Yo no lo voy a pagar. Dijo, Mauricio... Bueno, no, Claudio, no. ¿No hablaron de eso? Mirá, Claudio, no hablaron de eso. A ver, ¿de qué hablaron? Estamos diciéndole que, como le decías un instante, espero venir este año tres veces a Rusia, porque voy a venir con mi hija Antonia, que tiene seis años, que quiere venir al Mundial. Habla todos los días del Mundial de Rusia, a los primeros dos partidos de Argentina. Pero después la tercera vez, espero que sea para la final, que esperemos que llegara a esta final. Y, bueno, que esa vez tengamos más suerte que la que tuvimos en Brasil. Pero igual lo importante es competir, competir bien. Y, bueno, Dios y Messi dirán si podemos ganar o no el Mundial. Entonces, bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación y ha sido un verdadero placer estas horas que hemos pasado acá compartiendo una agenda de mucho futuro para ambos países. ¡Qué linda agenda que compartieron! ¡Qué linda! Porque ya lo hizo con Angela Merkel, ¿se acuerda? ¿Usted cuando se reunió con Angela Merkel? Bueno, estamos muy contentos. No le vamos a perdonar que usted nos haya ganado el Mundial. Sí, exactamente. Y a ella le gustó mucho el chiste. En su momento le hizo una sonrisa así. Sí, es como el borracho que se sabe un solo chiste y lo cuentan todos los cumpleaños. Sí, sabe hablar... Bueno, Mauricio no es el borracho. Es como que permanentemente habla de fútbol. Tiene como algunas cuestiones, algunas perlitas. Habla de boca cuando se le complica. De boca, fútbol, sí. Cuando sí, por ahí está anunciando algo que es importantísimo. Alimentar, no sé, empieza a hablar. No, porque yo cuando lo dirigí a Riquelme y empiezo a hablar de esas cosas. Bueno, lo importante es que no tenemos de presidente un par de años más. Bueno, vamos al top 2 que también me gustó. Sí, puesto número 2. Puesto número 2. Usted que es un hombre sensible, ¿no? Y hemos hablado de varias cosas sensibles aquí en nuestro programa. Hemos hablado de casos muy fuertes. Pará, pará, pará. Y usted, sé que se emociona con esto. Urtubey creo que dijo la frase del año porque no te quedes con lo material. Escuchalo, Urtubey. Urtubey, escuchalo. Que te va a decir algo muy, pero muy emocionante. Mirá. Hablábamos de las imágenes tristes que por lo menos a mí me había impactado tanto que era ese chiquito que conservaba ese juguetito, ese autito como si fuera oro en polvo, ¿no? Lo terrible que es para esa gente que ya tiene dificultades y muchos problemas enfrentar una situación semejante, ¿no? Sí, es paradójico ver que perdieron todo y al lado no perdieron casi nada. Sí, creo que seguía el tape. Es paradójico, perdieron todo, pero no perdieron nada. ¿Por qué no perdieron todo? Y porque cuando no tenés, no perdés. Eso es lo bueno. Ah, bueno, sí, pero así que qué fácil que lo hacemos. De buscar el lado positivo a la pobreza, digamos, ¿no? Pero esto es como que usted me diga, esto es como que usted me diga, yo soy dueño de, alquilo y no tengo una casa, entonces te contento porque el banco nunca le va a rematar la casa. No, 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 no. ¿Por qué no mirás ese lado? Siempre mirándole lo malo. Es un mirar la estupidez humana, Urtubey. Te viene una inundación, te viene todo esto. Sí. No perdés nada, Urtubey. No lo tenía. Urtubey que es gobernador de ahí, de la Patagonia, ¿no? Claro. De Mendoza, de Córdoba, de toda la zona. No, 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 no. No, ¿cómo es la Patagonia? No, no, no. La zona patagónica, además. No, la zona de Salta, Urtubey. No, no, tiene todo, él maneja toda la parte que él maneja de Mendoza. ¿Usted está trabajando para Patricia Bullrich? O para, no, ¿sabes para Michetti? Estoy trabajando para Michetti. Mirá, mirá, Claudio, el puesto número uno. A ver. Cuando. Es que, no, pero es que ella está con los temas de las Fuerzas Armadas, no con la policía, digamos, ¿no? Sí, Patricia, por eso, está en las Fuerzas Armadas, no está en la, no es en la seguridad interna. Es lo que tiene que ver con las fronteras. Patricia Bullrich está en el Ministerio de Seguridad y ella tiene las tres Fuerzas Armadas, el Ejército, la Gendarmería. No, el Ejército de la Defensa. No, perdón, 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 perdón. Tenés razón, tenés razón, estoy haciendo el revés. Tenés razón, tenés razón. Ella tiene la Gendarmería, la Prefectura y la... Y la policía. Tenés razón, tenés razón. Qué resaca tiene Patricia. ¿Qué tiene Patricia al final? No te llegué a entender qué es lo que tiene Patricia. Mamita, es la vicepresidenta, ¿eh? Patricia Bullrich. No, no. Michetti, pero Michetti iba a pensar que también... Pásamelo lo mismo. Ella es vicepresidenta. Claro, ella... No entiende... Bueno, no sabe bien qué hace cada ministro. Tampoco tiene que saber qué hace cada ministro. No, por favor. No es el rol que tiene que cumplir ella. Claro. Por supuesto, Gaby, pobrecita. Pero yo la salí a una reunión con Patricia y, bueno, no sabía ni dónde trabajaba. Mamita. Bueno, esto fue el virano de Cambiemos, ¿eh? Piense que cuando se va Mauricio de vacaciones a Chapalmar y todo eso queda Michetti de presidenta. Michetti queda... Sí. Esta mujer que no sabe cuál es la función que cumple Patricia Bullrich queda de presidenta de Mauricio Serrato. Para vos, que te quejás de Macri, para vos que no te gusta el gobierno de Mauricio de Macri, pensá que si le pasara algo a Macri, la presidenta sería Michetti. Así que... Si se va de viaje, Macri, me voy seis meses a un retiro espiritual, tenemos seis meses, yo lo doté a Pinedo. Así que el resto haga lo que quiera. Señores, vamos, son cosas que pasan. Vamos a volver el día miércoles, porque esto no lo hemos dicho a la gente, porque hemos estado muy apurados. Esta vemos una vez por semana, porque a la gente de Prodoctor Amazon dijo, el programa es una porquería, una vez por semana como para ir rellenando. Es verdad. Por eso hoy estuvimos así. Por eso. Pero bueno, a alguien le estará gustando todo esto. Señores, nos vamos a encontrar nuevamente el día miércoles que viene. El miércoles que viene estamos, a las siete de la tarde, como siempre. A las siete de la tarde, por supuesto. Nos volvemos a encontrar. Hasta luego.